Día 17. Amo y acepto las circunstancias y las personas que pasan por mi vida. Llevo las manos al pecho y digo en voz alta, Amo y acepto las circunstancias y las personas que han pasado por mi vida, porque todas han hecho parte de mi crecimiento. Amo y acepto. Agradezco a todos los maestros y maestras de vida que me han enseñado tanto. Mi cuerpo se llena de serenidad. Mis emociones fluyen tranquilamente. Me siento en completa paz. Hoy soy un ser humano extraordinario gracias a todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Hoy soy un ser humano extraordinario gracias a todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Por ello, vivo en paz y en tranquilidad. Gracias, gracias, gracias.